Familiares, mi esposo está enfermo y entonces verdaderamente yo tuve que dejar. Pero ahora gracias a Dios y la Virgen, la oración de toda la gente de acá de la comunidad, este lunes 25 renuevo los viajes a la Virgen, así que todo el que quiera participar me llama para anotarse. Salimos de la parroquia de Pompeya a las 12 horas como siempre para participar de la misa, la procesión en San Nicolás, siempre tenemos la posibilidad de la bendición de nuestro obispo. El monseñor Cardelli, así que les aviso a todos que la parroquia está otra vez en constante viaje a Luján, a donde participamos siempre. Qué buena noticia, qué buena noticia. Bueno, gracias Karina, gracias al canal porque siempre están con nosotros. Así que mi teléfono, la mayoría de la gente lo sabe, no precisa que lo repita, porque el que viaja con nosotros ya tiene el teléfono de la parroquia, de casa y mi celular. Gracias Karina. Pero igualmente nos gustaría que lo repita. ¿Algún fiel nuevo, alguien que tiene ganas de ir, de conocer? Bueno, el teléfono de casa es 42 44 60, el mío es 15 40 33 83, y el de la parroquia es 43 12 56. Perfecto. ¿Algún horario en particular? Sí, no, no, a casa a cualquier horario porque siempre hay alguien y ya estamos con otra chica que me va a acompañar y me ayuda, recibiendo los llamados. Y en la parroquia estoy de las 4, 16 y 30 hasta las 7 de la tarde. Muy bien, fantástico. Bueno, no hay excusa entonces, el próximo 25... Estamos con la Virgen, la Virgen, la Madre nos está esperando, siempre nos dio mucha fuerza, siempre a la parroquia, uno viene muy renovado cuando va a San Nicolás y necesita, uno necesita ese abrazo de la Virgen. Muchísimas gracias, una gran alegría me das. Gracias a ustedes, bendiciones también para ustedes de la Madre porque es ella la que nos impulsa a hacer todas estas cosas. Muchas gracias. Yo tuve una especie de prueba creo ahora, fue esto me parece, pero bueno, acá estoy. A seguir adelante. A seguir adelante.